¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero, dar seguimiento a estas reuniones de las seis de la mañana. El día de hoy yo solicité al fiscal general de Justicia que nos enviara una persona que pudiera estar en el gabinete de seguridad para coordinarnos. La fiscalía es autónoma, pero como lo manifesté desde su momento en la campaña, como lo hacíamos en el gobierno de la ciudad, cuando Ernestina Godoy era fiscal, ella participaba en los gabinetes y ayudó mucho en la coordinación. Entonces, el día de hoy ya llegó un fiscal a nombre del fiscal Gertz Manero como parte de la coordinación que vamos a establecer. Eso es algo importante. Y también el análisis de dónde están los homicidios y un programa que estamos desarrollando para los municipios que en este momento tienen mayor número de homicidios. El día 8, si mal no me acuerdo, creo que es 8, el martes de la próxima semana, vamos a presentar el Plan Nacional de Seguridad. Son algunas iniciativas que vamos a enviar, sobre todo para fortalecer la inteligencia y la investigación. Nuestra estrategia consiste en cuatro ejes. Es atención a las causas, vamos a seguir trabajando con las y los jóvenes, con Jóvenes Construyendo el Futuro, con más número de preparatorias y universidades. Y también con un programa especial desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana que llamamos Jóvenes Unen a México o Uniendo a México. Es un programa que lo desarrollaban antes, pero que ahora le vamos a dar más focalización, que es justamente en estos municipios de mayor índice delictivo para atender a las familias de una manera integral, y particularmente a los jóvenes, para incorporarlos a Jóvenes Construyendo el Futuro, a la escuela, a que no se involucren con los grupos delictivos. El segundo es la consolidación de la Guardia Nacional. Ya fue publicada la reforma de que la Guardia es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero hay una coordinación muy importante entre la Guardia, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la inteligencia, la investigación y que nos permita llevar a la judicialización de casos en la fiscalía y en su momento en el Poder Judicial. La tercera tiene que ver con atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación, que es justamente esta coordinación. Y vamos a estar invitando a gobernadores de las distintas entidades para poder hacer estos planes de una manera más integral. Y sí, vamos a seguir pidiendo información de estas detenciones que hubo en nuestro territorio. Entonces, podría decirse, Guanajuato sigue siendo una preocupación, porque sigue estando entre los primeros lugares, pero podría decirse también que en el caso Sinaloa se tiene la percepción de que se están tranquilizando las cosas. Vamos a esperar a que podamos tener el análisis más detallado del caso Sinaloa para poderles comentar. Pero sí, lo que les puedo decir es que este fin de semana no fue de los estados con mayor número de homicidios.